giovanni está alerta 80k antes de 72 horas y voy a subir ahí arriba viz que arma giovanni está alerta giovanni va a ver si hay agua yo voy a estar alerta yo pido vuelve jose a una fideola o se siente de correa y de gwein bella botana ya la roca se te coge 5 guitarra recorra de capi partí sin gol deño me la capi una estoy ya sabe la de gilipula de gilipula de gilipul en el tren ya ve relación de cordial a pc apoya no peatón desee a peo beatón de cian a yo no me traje está pedo a chave ya piboleta con la abrazión menos a pola ¿Por qué no me hagas? No me hagas nada, no me hagas nada. No me hagas nada. Pero no me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada. Oye, yo voy a conseguir la venta de caja. Oye, pues, me voy a pasar. Oye, pues, ya tengo que ver con eso. Pero ya tengo que ver con eso. No me voy a pasar. No me voy a pasar. Ya tengo un ángel más en el cielo. Se fue tan bueno. Oye, yo no tengo que ver con eso. Así que yo no tengo nada. Oye, ya hay una cosa que te encontré. Y ya no yaudaron. Y ya no me hagas nada. Oye. Como antes, yo me fui a la muerte. Oye, yo me fui a salir. Oye, yo me fui a salir a salir. Se fue un ángel. Yo me fui a salir. Oye, yo me fui a la muerte. Pero nada me he recibido. Oye, yo me fui a la madre. Una vez que no me iba a ir a la mano, la gente estaba ahí, los sábados y llegue a la mano 10k y regreso a la mano. 20k y me subo, 4 pisos, 100k y me subo. Me dicen que no me voy a ir, pero no me voy a ir, o tampoco me voy a ir, porque tengo una o dos hectáreas con una de las cosas que le llegan a la mano. Por eso la gente no es la generación de la gente que pasa si no, porque cualquier número no recataba la mano. Porque las personas que estaban en la mano se quedaban en la mano, Se me opró en 50 y 300 hojas y cortas. Por primaria noviembre. Mi papá y mi papá me acorda. Estoy mirando con las 10 cajas, me acorda en la cama. Como m치. Pero a mi hermano housing está en la azar. Entonces, no sé si yo tengo la madre. Ya te apresionando, y yo voy a ver ya ahora me llevo y ya puedo ver la gente de IBI no se me va a ver tanto a ti, como a ver la gente se va a ver tan bueno